Derechito al vicio, somos RDCCine y nos encontramos desde el túnel del cómic de Ramos Mejías para ver todas las novedades. ¡Hola, Lizard! ¡Claro que sí! Vamos a ver todas las novedades de esta semana. Todas las pilas de mangas y de cómics ya están armadas para que vengas y elijas el vicio, el vicio que te está faltando. O algunas remeritas copadas por el día del padre, por el día de la madre, por el día del mercenario. Nos encontramos con otro tomo de Coco Power Rangers en tapa dura de los amigos de Monstruos Editorial que llega al país. También nos encontramos con Watchmen con esta edición tapa dura completita. Nos encontramos también el número 6 de Akira que ha sido reeditado por Omnipress. Y además tenemos el número 13 de Jigokuraku, para los que no lo compraron la semana pasada tienen el mismo volumen. Solo el leveling nos presenta un nuevo volumen de parte de Omnipress, ¡claro que sí! Y tenemos a Dr. Stone por acá con el número 23, más cebado que nunca. El 27 que finaliza la serie de Claymore también de Panini. Tenemos también otro más de nuestra Akakazaka, ¡claro que sí! Con Kaguya-sama o si no tenés la vez que reencarné en Slime. Your Lie in April, número 4. Y también impreso, el número 5. Y tenemos Re Cero, la verdad de cero. Número 2, donde ahí tenemos a la señorita patas. Y nos encontramos con Shangri-La, número 6. Shangri-La for the Frontier está bastante bueno. Está basado en videojuegos, así que dale derechito al vicio. Después tenemos Kieta Hatsukoi, un nuevo volumen, el número 5 de Panini Mangas. Y tenemos acá más tomitos de Sakura, que la tenemos ahí en esa edición impecable de Ibrea. ¡Claro que sí! Después tenemos a las Dragoncitas, que llegan con un nuevo volumen. Si te gusta la comedia, las dragonas y las waifus, tenés eso. Si no tenés el volumen 2 de Basilisk, de Kogan y Jack Kroll, que vamos a estar reseñando ahora. Y llega el nuevo volumen, número 6, de Shumatsu no Valkyrie, de Liu Buu, Ranking of Kings, número 7. La serie está buena, zafa. Anda a mirarla, ya mismo, en Crunchyroll. O Kaiju, número 8 también. Pero, 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 hay más cómics. Tenemos las aventuras de Batman, que continúan con el volumen número 2. Escrito por Bruce Timm, claro que sí, y Paul Dini. Lo tenemos ahí reviviendo los viejos tiempos. El álbum de figuritas de One Piece llegó también al túnel del cómic. Y tenés también algunas lapiceras muy copadas de la amiguita de Hello Kitty. ¿Y qué figuras y qué vasos coleccionables más te podés encontrar en el local? Vamos a ver que acá arriba ya están acá un nuevo estante puramente lleno de vasos. De vasos de cine, de vasos de tus series favoritas. De pochocleras gigantes, de ramen. Y algunas agenditas, que están bastante copadas. Para tus pequeñas, para tus pequeñas otakus. Las que tenés sin casa, las que no querés dejar salir en este invierno. Claro que sí, dale una agenda. Que no, si estuvieran preguntando por las figuras de DC y las de Marvel Legends. Tenemos acá varias a 16.000 pesos cada una. Qué locura total. Tenés ahí al Joker, al Joker más grosso de todos. Tenés algunas de Demon Slayer también a 16.000. Por ahora, así que aprovechalo, aprovechalo con descuento. Aprovechalo en los mejores días. Sumo puntos. Qué genial que es venir y encontrarte con diferentes personajes de Kimetsu. No, ya iba. Lo tenés a Muzan, la tenés a Nezuko. Tenés dos tipos distintos de Nezuko. O los nuevos dragones de Game of Thrones. Tenés los dragones de Game of Thrones acá en el local para elegir. Claro que sí. El rojo. El base. El passenger. O mirá, este último. Estos personajes de The Flash. De la película de Flash. Ese no te quiero, no te quiero spoilear. ¿Quién es? Tenés otro Batman más del universo de Flash. El Batman clásico de Michael Keaton. Tenés el Batman de Ben Affleck. Tenés... Uh, esos son los Batman de Dark Crisis también. O de Superboy. Y llegó el auto de Toretto de Fast and Furious también. Tenés varios vehículos de tus películas favoritas. Como el Halcón Milenario, por si no lo viste en nuestro video anterior. Y los mini gallapones. Tenés acá varios minis chibis de Jojo. Tenés un gigantesco Super Mario, si sos super fanático. Y otros más como la Hermione. La Hermione Sabelo Todo y Harry Potter. Pero bueno, comenzaremos ahora la reseña de esta semana. Así que no te pierdas pasarte por el túnel del cómic. A una sola cuadra de Ramos Mejía de la estación de tren. Y mandale derechito al vicio. Somos R de Cine. Y en esta ocasión especial, vinimos a traerte la reseña del segundo volumen del manga de Basilisk. De Koga Ninja Scroll, publicado por la editorial Ibrea Argentina. Creado por Futaro Yamada Imasaki Segawa. Que llega al país. Al país. Gracias a, ya saben, Ibrea. Pero lo vas a poder encontrar. Esta y más colecciones de mangas. En el túnel del cómic de Ramos Mejía. Una sola cuadra de la estación de trenes. Ahí nomás vas a encontrar el vicio de puro Ramos. Al final de este video. Muchas gracias, túnel del cómic. Vamos a abrir también un par de sobrecitos de Pokémon Cars Evolution 6. De nuestros amigos de Flash Gondor. Un saludo también para los amigos de Flash Gondor. Y veamos qué sucede en este segundo tomito de Basilisk. Como ustedes vieron, acá tenemos nuevamente a uno de los ninjas enamorados. De esta tragedia casi shakespeariana que vemos entonces entre los Kuga y los Iga. Vamos a ver a Genosuke y a Oboro. Que se estaban por cazar. Que estaban así los dos juntitos. Cada uno como futuros líderes de sus clanes. Estaban por tener un matrimonio que les iba a dar paz a ambas aldeas. Pero, pero, pero. Cada uno tiene poderes ninjas poderosos. Y sus abuelos terminaron matándolos a todos. Ah, no. Sus abuelos en realidad terminaron empezando una guerrilla entre los 10 mejores ninjas de cada aldea. Vamos a ver acá. Primero una imagen a color de la parejita re enamorada. Después vemos al resto de los ninjas que se van a enfrentar en este capitulazo. Y esta imagen la vamos a ver en una de las postales que podés conseguir en el túnel del cómic. Con cada uno de tus mangas, de tus novedades. Vienen en una postal para que le escribas a tu tía, a un pingüino, o a los yankees de Nueva York, claro que sí. O al nuevo equipo de Miami, del Inter, sí, de Messi. Tenés postales del túnel del cómic para coleccionar o para escribirles a tus estrellas favoritas. Incluso tenés postales de otras series de animes y de otros mangas como el de las estudiosas. También publicado por Ibrea Argentina. Así que no dudes en pedirle siempre a tu cómicero, amigo del túnel cómic, la postal que más desees. Pero bueno, continuando con Basilisk nuevamente, vamos a ver que primero esta segunda edición, este segundo tomo tiene imágenes a color de los ninjas que vamos a encontrarnos en esta ocasión. Y del pergamino, del pergamino de la guerra ninja entre ellos. Ya vemos que están tachados algunos nombres. Los que murieron en el capítulo anterior fueron Josuke Udono, uno de los ninjas de la aldea de los Koga, que podía inflarse y podía sobrevivir incluso a espadazos. También murió Danjo Koga, el líder de los Koga, que tiraba unas agujas venenosas. Murió Yubei Yumishi, que era como una, ¿qué te puedo decir? Como un Caterpillar. Era como si fuese una oruga que tenía una espada escondida en su garganta. La araña de Shogun Kazamachi, que se estaba enfrentando en el primer enfrentamiento frente al Tokugawa. Y tenemos a Ogen, la viejarda de los Higas, que en algún momento amó a Danjo, pero que entre ambos terminaron matándose amorosamente. Mientras tanto, volviendo a la aldea de los Koga, se están preocupando bastante porque Genosuke no ha regresado de la casa de los Higas. Entonces, ahí vamos a ver a varios nuevos personajes. A Geoma Muroga, el ninja clan de Manchidani. Tenemos también al ninja Gyobu Kazumi, el pelado para nosotros. Tenemos a la Kagerou, que la Kagerou está como muy celosa de que Genosuke esté con otra pibarda. Tenemos a Saimon Kizaragi. Y entre ellos, se preocupan por si van a atacarlos. Porque es que todavía no regresó su líder del encuentro entre Tokugawa y Hanzo. Y mientras tanto, están escuchando ahí alertas. La llegada inescrupulosa del resto de los ninjas de los Higas. Que mirá cómo está. Mirá cómo está esta imagen completa. Están corriendo a rolete. ¿Para qué? Para atacarlos por sorpresa. Para liquidar al resto de los ninjas. Porque los Higas saben que el tratado de paz entre ambas aldeas se ha destruido. Pero los Koga no. Así que quieren aprovechar esa ventaja. Pero van a ser ahí interceptados por los ninjas de la aldea. Acá ya vemos una diferencia entre el anime y el manga. Donde acá sí aparecen más ninjas. Acá sí se nota que la aldea tiene ninjas. Y no que son solamente esos 10 que aparecen en el torneo. Así que van a empezar a atacarlos. Vamos a verlos. Mirá lo que es esto. Está roto con de todo. Vamos a ver una de las técnicas secretas que tiene. Que tiene acá uno de los Higas. El de las architas voladoras. El de las guadañas. Que puede hacer torbellinos. Torbellinos que funcionan como si fuesen agujeros negros. Rompiendo todo lo que tenga enfrente. El resto de los demás atacan. Incluso aparece el hijo de la araña. O podría ser un primo. Pero está igualito. Pero ven. Empiezan a atacar todos los ninjas. Cada uno repela sus poderes. Y ahí aparece el pelado y los demás para decirles. Ey. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué nos atacan? Y se preocupan porque. La hermana de uno de ellos. Estaba yendo a la aldea a buscar a Genosuke. Entonces los demás. Diciendo. ¿Cómo es que venimos a traerles un mensaje? Y nos tratan así. Dicen los Higas. Y se largan para su casa. Así tranquilo. Después de haber matado varios ninjas. Y ahí. La interceptan. La interceptan a la pobre y super sensual. Okoy. Pero Okoy no cae en la trampa. Y sale corriendo. Quiere escapar de ellos. Diciéndoles. No puedo acompañarlos. Y no le pido permiso. A los demás de la aldea. Va ahí. Mirá. Acá le tira como. Como re tranquilo. Okoy. No te preocupes. Somos del clan. Manjidani. Pero ella no cae. No cae en la trampa. Y se ríe de ellos. Y empiezan a escapar. Pero, pero, pero. El señor Pelos. Por un pelito la termina atrapando. Y mirá lo que son estas imágenes dinámicas. Dinámicas como va escapando. A través del bosque. Casi lo mata. Casi le tira un par de cuchillitos. Pero la detiene. ¿Y qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Y acá sí señores. No voy a acercarme mucho a la imagen. Porque sí. Sí. Claro que sí. En el manga se hace notar mucho sus atributos. Sus atributos. Que es lo que varios de ellos van a querer. Van a querer aprovecharse. Y que a la vez es un potencial. Es una potencial arma para las ninjas féminas. En esta serie. Pero acá entonces empiezan a discutir. Los del clan Koga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Genos? ¿Que lo vamos a dejar así nomás en la aldea? Y algunos dicen. No. Si él es muy poderoso. Él se puede encargar de ellos fácilmente. Pero no. Vamos a ir a buscarlos. Vamos a averiguar qué sucedió. En la reunión que hubo entre Tokugawa. Hanzo. Y los viejos. Entonces se envía. Acá lo envía a Monsaimon. Y al pelado. A buscar información. Mientras que Kagero está ahí diciendo. Esto me parece muy turbina. ¿Qué pasó con Hattori? Y si el trato de paz se rompió. Tenemos que averiguarlo. Todo esto. Bueno. Nos resulta bastante sospechoso. Y van huyendo. Van huyendo a buscar a la araña. A los demás. Y en el camino. Acá estaba. Yajamaru. Yajamaru que ya había peleado contra la araña. Que había perdido el pergamino. Y que iba a buscar a los Igas por su cuenta. Pero, pero, pero. Ahí está él. Pensando en su hermosa Jotarubi. Que también está en la lista de los que tienen que ser asesinados. Pero en medio del camino. Vamos a ver que. Este pibardo. Este pibardo tiene la técnica de copiar. Las voces. Las voces de otros ninjas. Y se hace pasar. Se hace pasar por. Taratatata. Vamos a ver acá. Por el señor Tenzen. Dice. Disculpame. Pero no me puedo aparecer frente al público. Me tenés que decir. ¿Qué es lo que sucedió allá? Y este le dice. Soy yo. Yakujiki. Lo que sucedió Tenzen. ¿Acaso estás muerto? No te preocupes. Lo que pasó. Es que el tratado de paz se ha disuelto. Y así nomás. Tirando la información extra. Al ninja de los Koga. Este también termina sorprendiéndose. Y revelando su posición. Revelando que no es él. Que no es Tenzen en realidad. Cuando lo estaba por matar acá. En la pared. Con un par de hilardos. Con sus técnicas de los hilos. Lo estaba por decapitar. Pumba. Aparece el pelado. Aparece el pelado ahí. Para ahorcarlo. Romperle el brazo. Tirarlo al piso. Y no solamente eso. Entonces ahí ya se dan cuenta de que sí. De que la guerra comenzó entre ambos equipos. Mientras tanto. En casa de los Higas. Están preguntándose. ¿Qué van a hacer con la ninja que acaban de atrapar? Le van a sacar información. La tienen que matar porque su nombre está en el pergamino. ¿Y cómo van a atacarlo a Genosuke? Y si no te preocupes. Que la pequeña Oboro está ahí con Genosuke. No tiene la menor idea de lo que sucede. Pero mientras tanto. Allá en el camino. El pelado. Y el otro que cambiaba de voces. Logra cambiar su cara. Con la cara de Yasham. De Yashamaru. Y va a ser igualito a él. Claro que sí. Y ahí está Jotarubi esperándolo bajo la lluvia. Pobrecita. Su amado acaba de morir. Pero mientras tanto. Mientras tanto en el galpón de la sal. Recuerden que la sal era un bien muy preciado. Entre las épocas feudales. Acá tenemos a la ninja que tenemos que tapar. Porque sí hoy la tenemos que tapar. A la ninja que está ahí toda descubierta. Y el viejardo. Acá vemos los que quedaron muertos hasta ahora. Si quiere aprovecharle de ella no. Le quiere quitar información. Como corresponde. Pero amenazándole con cortar partecitas de su cuerpo. Con las garras nomás. Estirando su cuerpo. Pero cuando se le acerca. Cuando le empieza a agarrar con de todo. Resulta que la técnica ninja que tiene ella. Es la de absorber la sangre humana. Como si fuese una sanguijuela. Pero con cualquier parte de su piel. Es tremendamente peligrosa. Más peligrosa que Roge en los cómics de X-Men. Y lo chupa todo. Lo chupa completamente. Y así logra escaparse. Y zafarse de ahí nomás. Sin embargo. Ahí mientras guarda. Y escupe la sangre que acaba de absorber. Mientras guarda el pergamino de los higas. Que le quitaron. Aparece bajo la lluvia el otro. Aparece el otro ahí. Haciéndose pasar por el ninja de los higas. Y aparece. Y pobrecita. Piensa acá. Ay dios. Pobrecita. Ella piensa. Jotarubi. Piensa que. Y a Yamaru está ahí. Que su amado está enfrente de él. Y lo agarra así. Con un abracito. Re amorosa. Pero. Una de sus serpientes. De sus serpientes venenosas. Que ella tiene técnicas. Todas venenosas. Lo muerde. Porque sabe que no es él. Sabe que no es a Yamaru. Y acá le chupa el dedo. Así re amorosa. Porque dice. No pobrecito. Te remordió mi serpiente. Y mientras hablan. Le está aquí dando información. Le habla sobre el ninja. Que ya mataron. Sobre la mujer que está ahí. En el granero. La mujer es la hermana de él. Pero todavía no escapó. Todavía sigue ahí. Hasta que llega uno más. Llega el babosas. El viejo babosas. Que sí. Se pone baboso con ella. Se pone baboso totalmente. Y le dice. Ese viejo no te sacó información. Pero yo sí. Te voy a dar más información. De las más sabrosas. Cuando le tira encima. Y se quería aprovechar de ella. Chicos. Eso no se hace. Claro que no. Y chicas tampoco. Eso no se hace. Claro que no. Ella le empieza a chupar la sangre. Desde sus puntos más bajos. Y viriles. No. Lo está absorbiendo con de todo. Pero, pero, pero. Él se transforma en babosa para escapar al tocar la sal que está ahí detrás. Si no, casi se remoría. Casi se remoría. Le chupaban toda la sangre desde su punto más débil. No. Y Tenzen. Le está por decir la verdad a Oboro. Tenzen que hasta ahora sabemos que parece ser inmortal. Que parece que no lo matas con un espadazo así nomás. Y el que más piensa dentro del clan de los Igas. Le quiere decir a Oboro la verdad para que mate a Genosuke con su poder. Los ojos que pueden detener cualquier técnica ninja. Y mientras la babosa se escapa. ¡Pam! Viene el señor de los pelos. Y el de los pelos le empieza a atacar. Empiezan a apuliarse. Ella le está por absorber la sangre con de todo. Pero, pero, pero. Mientras tanto acá vemos a Jotarubi con el otro. Le llega a agarrar sus puntos más gultosos. Él le ataca con miles de agujas. Miles de agujas sangrientas. Su ataque de los pelos no es solamente agarrar. Sino transformar todo su pelo en un arma viviente. Como si fuesen miles de pequeñas espadas. Y Ayamaru, o el falso Ayamaru. La ve morirse. Llega hasta ahí. Llega a la escena. La ve desangrarse en el piso. Y mientras se escucha a los demás. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que no le pudieron quitar información? Él se comunica con ella acá. Utilizando código Morse Ninja. Entre sus deditos. Para no hablar directamente. Logran hablar un poquito. Para no hablar haciendo ruidos. Logran comunicarse. Perguntándole qué sucedió. Dónde estaba el pergamino. Y despidiéndose de su hermanito. En sus segundos finales de vida. Imagínate. Él está furioso. Entonces él quiere ir a ver a Oboro. Quiere ir a ver qué sucedió. ¿Por qué está hablando con Tenzen? Y cuando va yendo para allá. Logra sacar el pergamino. De los Kuga que le faltaba. Sale corriendo hacia allá. Y Oboro se lo cruza. Y Oboro que tiene el poder de disolver cualquier ninjutsu. Con la vista. Termina deshaciendo su máscara. Su máscara humana. Revelando su verdadera identidad. Jotarui está ahí como. No. ¿Qué pasó? Mataste a Nishiyamaru. Entonces está acorralado. Acorralado en el granero. No. Él logra escapar ahí. Con un par de espagazos. Tira un guadañazo. Casi mata a Oboro. En el camino. Y bajo la lluvia. Están los demás. Está el pelado. Que interviene para agarrar el pergamino. Lo vemos acá saliendo de los muros. El poder del pelado es meterse en los muros y en la tierra. Es terrible. Es terrible ninja. Y van a buscar a Genosuke. Para ver qué sucedió. Pero van entonces Tenzin y el resto de los ninjas para atraparlos. El pelado le da el pergamino. De la disolución. Y de la guerra ninja. Y Genosuke avanza. Sabe que murieron varios de sus amigos. De sus compañeros. Y tiene que irse. A pesar de que está Oboro. El resto de los ninjas de los higas saltan para atacarlos. Pero Tenzin le dice no. Quédense quietos. Y así vemos desatar su verdadero poder. Su Genshutsu. Que es capaz de causar el suicidio cualquiera que quiera atacarlo. Cualquiera que quiera verlo con esos ojos malditos. Va a terminar matándose a sí mismo. Ah. Espadazos. Atravesándose. No hay forma de matarlo. Y acá vemos como. Fua. Sale volando un rostro. Totalmente. ¿Qué pueden hacer los demás ninjas frente a Genosuke? Nada. La única que puede hacer algo es Soboro. Si le quita ese poder. Pero Oboro no va a hacer nada. Y mientras tanto. Vamos a ver que. El único. El único que va a tratar de atacarlo. Se pone enfrente de Genosuke. Y no quiere que se vaya de la aldea. Es la única oportunidad que tiene. Claro que sí. Tenzin trata de poder. Trata de ponerle así un poquito de presión. A nuestro Oboro. Para que lo traicione. Al tipo que ama. Y acá vemos entonces. Como utiliza las técnicas del Kama Shuriken. Para poder atacar a Genosuke. Para atacarlo a distancia. Pero el otro. Y el pelado. Intervienen. Kojiro. Kojiro que por lo visto. No solamente es. El que le hace caso a Tenzin. Sino que también tiene ciertos sentimientos. Hacia Oboro. Así que tiene el resentimiento. De que Genosuke. Sea de otra aldea. Y el que le haya quitado. A la chica que le gusta. Pero Oboro se atraviesa en el medio. Se atraviesa justo cuando Genosuke. Está por tirar los ojos suicidas. Y se termina tirando una bola de. Una bola de presión terrible. Frente a su cara. Frente a sus ojos. Y es así como Genosuke se termina yendo. Dejando atrás a su amada. El salto para protegerlo. Y mientras tanto. Los demás siguen discutiendo con Oboro. ¿Qué onda Oboro? Vamos a pelear. Lo que hiciste fue traición directa a nuestra familia. Si no fuese la sucesora directa. De la abuela. Estarías. Bueno. Estarías en peores situaciones. Le dice Tenzin. Acá todo furioso. Pero acá. Oboro tiene que tomar una decisión. Ir y matar a Genosuke. Pelear en esta guerrónilla. Contra los demás. Para proteger a los sigas. Y recuerdo un momento en el que la anciana. La anciana Orogen. Le había dicho que sus ojos. Podían causarle la perdición. A todo su clan. Y que si en ese momento. Llegar a necesitarlo. O sea que no sabe. Ni otras técnicas. Ni ellas. Ni nada más. Que utilice. Un pegamento especial. Para poder tapárselos. Por lo menos. Por siete días. Y es así como este manga. Termina con. Nuestro Oboro Segatona. Pero bueno. Este manga tiene un total de cinco tomitos. Y ya vimos que. Pasaron los primeros dos sucesos más importantes del anime. Y va a continuar con el resto de la guerra. Entre los Igas y los Kugas. Sus diez mejores ninjas. Y varias historias de traición y de amor. Que hay en el medio. ¿Por qué Tensen está poderoso? ¿Por qué se está volviendo cada vez más malvado? ¿Qué le pasa a Sara? ¿A Oboro? ¿Y quién quedará con vida? Todo eso y más. Lo veremos a continuación. Claro que sí. Pero antes vamos a abrir un par de sobrecitos de Pokémon Cars Evolution 6. Y a continuación me refiero en el próximo video. ¿No ahora? Claro que sí. Pero bueno. Vamos a ver entonces los sobrecitos de Pokémon Cars Evolution. Comentanos debajo del video. Si está siguiendo el manga de Basilis. Si está siguiendo otro manga de peleas. Y cuál es su manga favorito. Que ha sido adaptado de un anime. Vamos a ver. Mientras tanto. ¿Qué cartas nos salen en este nuevo sobre de Pokémon Cars Evolution 6? De nuestros amigos de Flash Condor. La primera carta que nos encontramos es un Tarontola. Tarontola que lo vemos acá brillante con 207 puntitos de defensa. Seguido de una Mega Audino. Mega Audino que la vemos tipo normal y tipo Hada. Tiene 386 puntos de defensa. Seguido de Landorus Totem. Un modo Totem de Landorus. Está en 4 patas. Y es tipo Rayo y Dragón a la vez. Tiene 379 puntitos de ataque. Seguido de... El Relicant. Relicant que es un Pokémon pescado. El Pescadoso que es tipo Pescada y Tierra. También tiene ataques de Lodo. Y 394 puntos de defensa. Seguido de... Un Mega Garchomp. Un Mega Garchomp. Es tipo Dragón y tipo Tierra. También tiene 482 puntos. Pero está re heavy. Está re heavy. Tiene como dos guadañotas. Ahora el Mega Garchomp. Entonces tenemos algunas versiones megas en este sobrecito. Bastante copados. Y un Landorus Totem. Vamos por el siguiente sobre. Y recuerden que en el canal está el video de la caja oficial. Número 6 de Pokémon Cast Evolución. Vamos a ver. Cinco cartas. Y la primera que nos encontramos es la brillante de... Naxxal. Naxxal que es la evolución del Pokémon tipo Tierra Bloque. Tiene 328 puntos de defensa. Sería como un Pokémon Minecraft. Seguido de un Axelgor. Que lo vemos ahí. El pequeño Pokémon Insectonilla. Con 427 puntos de velocidad. Seguido de el Enamurus Totem. Que es una tortuga. Es un dragón volador. Pero es una tortuga. Con serpiente en la espalda. Y tiene 361 puntos de ataque. Seguido nada más. Del Burmi Tronco Basura. ¿Eh? Así se llama. Así se llama. Es un insecto. ¡Wow! Ya adelantamos el último. Es un insecto de 207 puntos de defensa. El último. Claro que sí. Es un Wushi Washi Banco. Wushi Washi Metalizado. ¿No? Tipo agua de 416 puntos de ataque. ¿Fue una buena mano? ¿Fue un buen par de sobrecitos? Comentando debajo del video. Y entre estos está tu carta Pokémon favorita. Y nos vamos. Nos despedimos. Recordándoles que si. En el turno del cómic. No solamente vas a conseguir. Pósteres maravillosos como este. Del dragón al lado de Ra. Que vamos a estar viendo el nuevo volumen de Yu-Gi-Oh. En la próxima reseña. Sino que también. Bueno. Postales y pines. Pines y puntos de descuento. Para tus futuros cómics. Acá tenemos un pin. De la lindosa de Power. De Chainsaw Man. Claro que sí. Somos R-Cine. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. De hecho pasar el rato. De hecho recordar. Que todavía hay más vicio por conocer. Y nos vemos. En una próxima ocasión. Siempre.